América, el América regresa a su cancha de la Azteca, y hoy hubo conferencia de prensa, y ahí está justamente en las instalaciones de la América, esas buenas instalaciones que tiene la América, al sur de la ciudad por el estadio Azteca, ahí está José Luis Cuevas, ¿Cómo estás José Luis? Gracias Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula F, muy buenas tardes, así es, estamos en el entrenamiento vespertino de la América, mis espaldas trabajando ya el equipo de Fernando Ortiz, que ha comenzado hace cosa de cinco minutos con algún trabajo de pelota, señalar algunas situaciones en el entorno del Club América, Pedro Aquino habló en conferencia de prensa sobre la competencia interna, pero sobre todo, lo que este equipo tiene que hacer al final del día, que es llegar en su punto a la liguilla y ganarla, no todo lo contrario que ha sucedido en los últimos torneos, vamos a escuchar a Pedro Aquino. Bueno, de hecho, recordemos que varios torneos ya hemos venido, hemos comenzado de la mejor manera y siempre en la parte más importante que la liguilla, hemos caído, hoy en día está haciendo todo lo contrario y esperemos pues terminar y cerrar con troche de oro, que es el campeonato, ¿Cómo se llama? Campeonar, que es lo que queremos, ¿No? O sea, como te digo, estamos, hoy en día estamos de lo contrario, está pasando lo contrario y esperemos pues terminar bien. Hay parte de lo que ha señalado Pedro Aquino en la previa conferencia de prensa a las cuatro de la tarde, a las cinco ha arrancado el entrenamiento a mis espaldas y América buscará ganarle este sábado a Necaxa cinco de la tarde el partido en la cancha del estadio Azteca, más allá de la victoria ante Mazatlán, consideran todavía que están en deuda con la afición jugando como local, por ello la prioridad es la victoria el próximo sábado ante los rayos, Raúl. Perfecto, José Luis, y no hay lesionados, quitando a Sendejas en el América. Quitando el tema de Sendejas, ahora mismo a la distancia pude percatarme que está ya Richard Sánchez trabajando con el equipo, así que sin problema alguno será parte de la convocatoria de Fernando Ortiz para este sábado. Perfecto, José Luis, pues muchísimas gracias. Abrazo, buenas tardes. Qué buena toma con José Luis Cuevas, el pintor ahí en primer plano y al fondo el entrenamiento de la América se veía muy bien. Gracias, José Luis. Raúl Eduardo, pues mira este, 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 no te vayas, José Luis, ya se fue. Aquí sigo, aquí sigo. Platicamos un poco el Necaxa contigo, Raúl Eduardo, porque Raúl Eduardo jugó en el Necaxa y tú eres necaxista de Hueso Colorado, ya se confirmó que viene el Athletic Club, José Luis. Sí, una gran noticia que se da a conocer, el Athletic Club estará jugando frente al Guadalajara, pero el juego del centenario, acomodando calendario, será ante Necaxa el próximo 19 de julio, será una gran fiesta en el Victoria, un equipo de tradición, los 100 años del Necaxa, y por cierto, la información del Necaxa, comentarte que aparentemente Milton Jiménez, este delantero argentino, pudiera irse a Banfield en las últimas horas, y aparentemente Banfield está haciendo una propuesta a los rayos, así que vamos a ver qué sucede, pero es una buena noticia por el centenario. Pues bueno, gracias, gracias José Luis, Raúl Eduardo, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esto del Necaxa? Su centenario contra un equipo de mucha tradición